¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Arrancamos el programa desde el humor, que buena falta nos hace. Bueno, desde el humor y desde la crítica, porque esa es una conjunción que siempre le ha funcionado bien a la cultura para sacarle punta a lo establecido. Vamos a conocer el punto de vista de Tricicle, que han pasado por Sevilla con su último espectáculo, Beats. Crítica también es la visión que tienen, además, los libros, la actualidad de las aulas y las grandes inauguraciones de exposiciones de arte de toda España van a ocupar parte importante de nuestro programa. Programa Ideas al Sur, que hoy presentamos desde los Reales Alcázares de Sevilla. Llevan 35 años llenando teatros y no solo en España. Los de Tricicle han estrenado este mes en Sevilla su último espectáculo. Se llama Beats y dicen sus creadores que es un intento por llevar Internet al teatro. ¿Renovarse o morir? La artista plástica Anna Johnson expone sus últimas obras en el centro de las artes de Sevilla. Esculturas de terracota, vídeos y un enorme panel de bordados componen una exposición que bajo una estética jovial, a veces divertida, nos muestra grandes dosis de crítica. En una España al borde de la Guerra Civil, San Antonio Abad sale en profesión afiliado a la UGT. Ocurrió en Huelva en 1932. Ahora Juan Cobos Wilkins recupera aquel episodio de convivencia y tolerancia y lo convierte en Pan y Cielo, una novela divertida y disparatada. Y en nuestro apartado de cine hoy nos detendremos en un documental en el que participa Canal Sur que recrea la biografía del cantador flamenco Miguel Poveda, también del Festival de Cine del Sur de Granada. Hacer que se comprendan mejor algunas asignaturas en el aula es un reto difícil, pero puede conseguirse. Casi 10 años lleva trabajando Evaristo Vinuesa, un realizador de Canal Sur Televisión, en el diseño de varias aplicaciones, entre ellas una biblioteca virtual. Ayudan a trabajar a los profesores y a motivar a los alumnos en clase.